Llegando, llegando Se murieron los hombrices Se murieron las hombrices Bueno bueno que tanto aguantamos te voy a comer el fish tamas frio aquí y 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 no hay nadie no se ve nadie miren esa caña miren esa caña me dio más de 20 ahí viene la caña ya lleva para allá y hoy no manches mi navidad y es temprano y 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